Pues aquí estamos en nuestra cita habitual, Cámara de los Balones en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta, de todo un poco, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí está José Guerrero, como siempre, echando un vistazo a las últimas noticias y demás. ¿Y algún que otro también ofrecimiento, hombre, saludable a esta hora? Sí, señor, bueno, porque este fin de semana tenemos partidos interesantes de los nuestros, que diría nuestro querido Rafael Chulón, por ejemplo, el mal a la que juega con el Sporting. El Granada juega con el Deportivo de La Coruña, el Betis juega en Villarreal, pero tenemos un partido muy importante, que es el que va a cerrar la jornada el domingo a las nueve menos cuarto de la noche. Sevilla-Barcelona. Y hay gente preguntándose, ¿y cómo se puede ir de válvula? Porque pagando ya sabemos que se puede ir al fútbol, ¿no? Pagando se va uno a su taquilla, paga los colectos, que diría también Rafael Chulón. Los colectos. Y no hay problema para entrar. Pero, ¿cómo se entra de válvula? Ojo, ¿os suena el juego de eso de dónde está Wally? Sí, sí, sí. Pues esto ha aparecido, porque más o menos algo así te puede llevar a ver entradas contra el Barcelona para el partido del domingo. Vamos a ver. Hay que entrar, Solomón, apúntate ahí, Florencio. Hay que entrar en el Twitter de Cruzcampo, que es arroba Cruzcampo, y mirar una imagen que tienen puesta de Cruzcampo Radler, que es una cerveza con zumo natural de limón. Y en esa imagen salen dos cervezas y sale el fondo lleno de cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, como si fuera a buscar a Wally, pues hay que buscar Cruzcampo Radler. Hay que buscar entradas. Hay que buscar entradas. Cuando se vea una entrada, pues se pone arroba Cruzcampo, se escribe el hashtag descubre Cruzcampo Radler y se dice dónde está. Y bueno, pues a partir de ahí Cruzcampo va ahí anunciando en su Twitter quiénes son los ganadores. Ojo, entradas dobles, entradas dobles. Tampoco es tan difícil, tú. Ya te digo, hay que entrar en el Twitter de Cruzcampo, arroba Cruzcampo. Vas a ver una imagen con dos cervezas y un fondo lleno de cosas, y entre esas cosas de fondo, pues hay entradas. Hay que cogerlas, decir dónde están, y escribírselo a Cruzcampo con el hashtag descubre Cruzcampo Radler. Y ya está, se entra en el sorteo de dos entradas dobles, que se va al palco VIP de Cruzcampo, para ver si se veía el Barcelona, ¿os lo creció? Es que esto es una auténtica maravilla. Hay que irse ya, ¿no? Más fácil, imposible. Más fácil, imposible. Se está teniendo el acento, Yuyu. Sí, sí, señor. Cada 45 minutos, la gente dirá, ¿y esto cuándo se anuncia? Bueno, pues cada 45 minutos aproximadamente, Cruzcampo va diciendo, fuladito de tal se va de gorra al Sevilla-Barcelona. En fin, yo otras cosas no os puedo decir, que os animo a que entréis en el Twitter de Cruzcampo y que os vayáis de gorra al Sevilla-Barcelona del próximo domingo. Bueno, tenemos una noticia interesante. Vuelve, vuelve, José Enrique Díaz, me imagino que estará súper contento. José Enrique Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, José Enrique Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuelve la selección andaluza, ¿eh? Sí, por fin. Por fin. El partido se va a disputar en diciembre. ¿De qué año? De este año. En homenaje a la Real Federación Andaluza de Fútbol, Champions for Africa. Se va a presentar el 9 de noviembre, se va a presentar esta quinta edición del Champions for Africa, porque la última vez que la selección andaluza jugó fue el año 2007 en Chapin, que, por cierto, no la dirigía José Enrique Díaz, sino Adolfo Aldana, ¿eh? Partido ante Zambia, que le ganamos 4-1. Sí, la verdad es que estoy emocionado. Hasta él se ríe. Es la recompensa a 15 años de trabajo, un trabajo de investigación trabajando día y noche sobre el posible once inicial, cuadrando bien todos los posibles sistemas de juego según los posibles jugadores y no me he dejado nada en el tintero y voy a tener la oportunidad. José Enrique, una pregunta. Van a ser casi 10 años de que se jugó la última partida de la selección andaluza. ¿Tienes ya claro el once o todavía te queda? Bueno, hay que perfilar porque yo tenía algunos once hace 10 años y algunos se han jubilado. Bueno, pues alguna gente puede pensar a qué se debe esta tardanza de la Federación Española de Fútbol en Verdeón, Andaluza de Fútbol, de convocar un partido de la selección andaluza. Y es que el año pasado nos reunimos en una tertulia para analizar por qué estaba tan mal el fútbol andaluz en las primeras jornadas y de ahí pueden sacar ustedes las conclusiones. Sí, aquí con la música que va a haber Santo Antierro, estamos aquí una mijita alicaí de todo el mundo y hay personajes, claro está, del fútbol andaluz como no podía faltar el seleccionador andaluz, José Enrique Díaz, que debe estar que trina viendo el devenir y el desarrollo de los equipos andaluces por ahora en estas primeras jornadas ligueras. José Enrique Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí en esta tertulia, ¿quién ha convocado esta tertulia? Bueno, pues esta tertulia la convocó Eduardo Herrera, ¿no? Sí. Para calmar los ánimos de los directivos y entrenadores andaluces que se me han echado encima en los últimos días. Que se te han echado encima, ¿por qué? Pues mire, el motivo de esta mala clasificación de los equipos andaluces es bien sencillo. ¿Qué está pasando, José Enrique? El partido de Navidad de la selección andaluza está ya a la vuelta de la esquina. Y los jugadores andaluces, lógicamente, tienen ya en la mente puesta ese transcendental partido y lo demás se la trae al fresco, ¿no? Yo los entiendo perfectamente. ¿Tú los entiendes? Si yo tuviera la vuelta de la esquina, o ustedes mismos, que de hecho yo la tengo, la posibilidad de medirme a potencias del fútbol mundial como Bután, Islas Cocos o Burkina Faso, ¿cómo voy a estar concentrado ante un Villarreal o ante un Las Palmas, no? Claro. Entonces no le deis más vueltas. Porque esto es humano y cuando uno se pone ese chándalo en blanco y suena el himno, los andaluces levantados, se levantan los vellos porque son andaluces también, ¿no? Y la emoción recorre todo su cuerpo. O sea, para ti esa es la clave. Los jugadores no rinden en la liga porque están pensando ya en el partido de Navidad de la selección andaluza. Mira, os pongo un ejemplo. ¿Cómo le vamos a pedir a Sergio Rico que tenga la cabeza puesta en la Juve o en el Barcelona la semana que viene pudiendo debutar ante Bután? Bueno, está claro, está claro. Ahí tiene razón, ahí tiene razón. Pero es cierto que tenemos que medir en esta crisis porque esta misma mañana he recibido un fax de la Federación de Fútbol de Bután en la que me advierten que si esta crisis del fútbol andaluz se prolonga, se verían obligados con dolor de su corazón a buscar otro rival con demás entidades para la selección andaluza para el partido de Navidad. Claro. Y esto como seleccionador me valde el corazón y no lo voy a consentir. Bueno, pues esperemos que esto mejore. Tenemos ahí a más personajes, ¿no, Meimi? Sí, por aquí está también Carlos Gorue. La verdad es que están interesantísimas las aportaciones de cada uno y las exposiciones, ¿no? Y en el caso de Carlos Gorue ha hecho una reflexión que me ha llamado muchísimo la atención y quiero que os cuente. Carlos Gorue, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué le está pasando a los equipos andaluces? Pues mira, que es que de por delante que me duele reconocerlo, pero al fin y al cabo se está demostrando que el nivel de los entradores españoles es cortito. El nivel de los entradores españoles es cortito. Sí, quitando, salvo excepciones como yo, por ejemplo, y gente como Pepe Escalante, Paco Chaparro, Nene Montero y Manolo Cardo, que le damos prestigio a este gremio, pues ahí tenía el resto. Unai, Gracia, Sandoval, Pepe Mel, Luis Enrique, que están pegando al petardazo y nosotros en paro. Manda cojones que se ha tenido que ir José González a Sina después de haber subido a Arcadi, que yo no me voy con él porque yo de mandarín solo entiendo la etiqueta del flan. Dale tú al Barcelona, Nene Montero, y verán, ¿dónde lo pones? Dale tú al Barcelona, Nene Montero, y verán, ¿dónde lo pones? El titular de mañana de la, por ejemplo. Eso es, dale tú a la plantilla del Valencia, Pepe Escalante, o el Valle del Muni a Manolo Cardo. Y que le diga a los jugadores del Valle del Muni, hay que triangular, hay que triangular, dibujando cuadrados en la pizarra. Y vaya a ver equipo con casta. Eso que ha contado es verdad, ¿no, Carlos? Hay que triangular, hay que triangular, le decía. Eso me lo contó a mí, un jugador de RB. Cuando entrenó Manolo Cardo, era un jugador de RB, era, vamos, amigo mío. Y me dijo que Manolo Cardo se ponía, vamos a triangular, niños, vamos a triangular, vamos a triangular. Y dibujaba cuadradito en la pizarra. Un bicharraco. Cada maestro, yo tengo que subir brillo. Cada uno triangula como le hicieron los cojones. Ahí está, ahí está Manolo. Porque tienen que tener un triángulo tres lados, cojones. Claro, claro. Así es, sí, señor. Es que el fútbol es más fácil de lo que parece. ¿Por qué hay que delimitarlo? Claro. El título es ese, ¿por qué un triángulo tiene que tener cuatro lados? Claro. Bueno, pues se ha abierto la vida Carlos Orú diciendo que es que el nivel de los entrenadores españoles es cortito. David Vidal, ¿qué le parece? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Pues yo le doy toda la razón a Orú. Claro. Claro que sí, joder. Gracias, David. Aquí hay ya mucho niñaterío en los vestuarios. ¿De todo esto de dónde viene? ¿Esta es crisis, David? De la pérdida del bigote en las plantillas y los pelos en las piernas. Que se llevaban en mis tiempos esas piernas peludas de Santón Ayala y Mesa del Sporting. No tenía pelo Mesa, ¿eh? Y un poquito de caldo. Y un poquito de caldo, cargado. La pierna como Macario. La pierna como Macario. Como Chico Ocaña, de los mártires, del compadre. Y ahora se depilan esos niñatos hasta el sobaco. Claro, es la modernidad. ¿Tú crees que con la modernidad se ha perdido un poco de casta, no? Tanto pendientito, tanto tatuaje. Que hay algunos ahí que en lugar de amor de madre deberían tatuarse. ¡Qué pena de hijo! He visto alguno que lo único que no tienen tatuado es el ano. Sí, señor. Y así no se puede. Falta de hombría, coño. Que hay centrales que cuando les encara a Ronaldo le piden un selfie. Qué vergüenza, joder. A ver, dame a mí en Sevilla y veréis cómo cambia esto en una semana. Claro. Bueno, pues... Alguno puede tener el tatuaje ahí también. Puede ser, Bob. Puede ser, el que se tatuó la B de Brigibardo. Y se lo enseñó a la policía, Bob. ¿Quién es Bob? Bueno, a ver, Luis Vangal, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Para esto para que nos llama hoy? Estaba aquí viendo el nivelazo del fútbol andaluz. ¿Qué nivelazo? El nivel está a la altura de vuestro programa. Qué gracioso, Elie. Qué gracioso, Elie. Manuela. Tu prima. Que tengo a Manchester United segundo. A dos puntos de Manchester United. ¿Usted también se tatúa? A dos puntos. Se tatúa a Bob. Yo me voy a tener que tatuar la nariz porque no se me ve. ¿Tienes tatuado Bob, no? Lo digo yo, pregunto, eh, que no. ¿Qué dice usted? Que está a dos puntos del Madrid, del Manchester United. No, del Manchester United, sí. ¿A cuántos puntos está del Madrid el Granado, el Málago, el Sevilla? Eso me había hablado. Eso me había hablado. Lo digo yo, a diez puntos. Es más cercano, qué vergüenza. Fútbol español es muy malo, Juju. Y fútbol andaluz, ya no te digo nada. ¿Dónde está tu Cádiz, Juju? Una histórica, ¿dónde está Reggae? ¡El Reggae, dónde está? El segundo B. Y ahí tenéis a Van der Waal, que yo no lo quería en la selección porque está más acabado que un videoclub. Pero vosotras sois muy listas y pensáis que Luis Van Gaal se está equivocando y os traéis a Betis, a una estrella, que ya no es ni estrella de Oriente en la cabagata de Reyes de Chiclana. Tiempo al tiempo, Cabeza. Y el otro, Van Wolf Wieskel, que tiene nombre de ventilador de marca blanca de Cádiz Roos. Otro crack holandés. Cuando queráis hablar del fútbol en serio, porque vuestro programa... Llamamos a otro, ¿no? Llamamos a otro, ¿no? Os digo qué le pasa al fútbol andaluz. Sí, dónde ya, Cabeza. Mamarracha. Mírame mejor qué le pasa a la cara tuya. Que hago un Liga Andaluza para jugar con vuestros equipitas. Me río como Caceguío. Adiós, Cabeza. Adiós, Andaluces. Adiós, Tatú. Bueno, pues... Chatín. Nada, Ini, que interesante el debate que hemos tenido, ¿verdad? El satígipo y tantos así que han pedido que el Donald una fianda y enseguida vendrá Mariano también y va a ir suministrando poco a poco un almuerzo prolongado, un menú largo y estrecho porque aquí nos van a dar como mínimo a las 7 de la tarde porque esto está francamente interesante en todos los sentidos. Porque la música también está a las 7. Nos quedamos dormidos porque estamos abriendo la boca más que el león de la mesa. A ver, quién tiene que venir a las 7 con la música y está ahí. Bueno, que tenga un abrazo y suerte. Hasta luego. Gracias por ver el video.